Bueno, lo que hemos preparado ahora con Bert en esta mañana es justamente compartirles un poco el caso un caso de estudio súper importante y relevante no sólo para el Ecuador sino para Latinoamérica como ya lo escucharon y por otro lado también un proceso de reflexiones que vienen desde la experiencia de la investigación académica pero también de la experiencia un poco más en política pública y desde el sector privado entonces quisiera presentarles ahora un poco la mirada esta que se está trabajando ya desde el 2008 a nivel latinoamericano en África también y en Europa que es el tema de justicia hídrica y cómo lo vemos cómo nos ayuda este elemento o esta idea de la justicia para entender la gobernanza del agua actual contemporánea sus matices sus complejidades entonces quisiera desde ese punto de vista que complementemos la charla de Bert con esta charla tal vez un poco más si quieren epistemológica de entender cómo cómo está el agua ahora su ciclo muchas veces bueno van a decir bueno esto ya me enseñaron en la escuela primaria pues muchas veces lo repito y digo mira esta enseñanza yo quisiera que se desaprenda y que se vuelva a reaprender de una forma distinta porque el mundo actual lo requiere así entonces vamos a ver qué es el agua muy brevemente de eso nos va a llevar de la mano a qué es la justicia hídrica que tenemos esta alianza que es un poco una mezcla entre activismo agencias gubernamentales no gubernamentales y la academia en estos tres continentes y cómo pues el estudio de la justicia hídrica nos sirve para nuestra cotidianidad para nuestro quehacer diario en torno a a la a los andes y sobre todo a la a la conservación de este recurso vital entonces desde ese punto de vista quisiera que nos llevemos una premisa inicial y con esta quisiera que sirva como como hilo conductor de la charla de hoy y esta premisa básicamente es que el agua fluye en dirección del poder le he puesto entre paréntesis comúnmente porque no siempre sucede así pero cada vez más se está demostrando que cada vez más el agua ya no fluye a favor de la gravedad pero fluye o a favor o en dirección del poder ¿sí? entonces este quiero que sea nuestro nuestro hilo conductor de estos 30 minutitos y en general hasta el final de la mañana ¿sí? entonces bueno ¿qué es qué es el agua? ¿no? nosotros como sabemos hemos aprendido que el agua desde la escuela primaria como les decía el agua es tiene características físicas químicas súper conocidas dos moléculas de hidrógeno una de oxígeno ¿no? sin embargo cuando estamos hablando ya de gobernanza cuando estamos hablando de quién tiene acceso a agua en qué momento en qué cantidad en qué calidad entonces aquí las propiedades físicas y químicas si bien es cierto siguen estando presentes ya no son tan importantes ¿sí? porque ahora actualmente el ciclo del agua se ha modificado y uno de los principales modificadores de ese ciclo somos pues nosotros ¿no? los seres humanos ahora estamos entrando en una era de transformación global que le llamamos el antropoceno justamente por eso porque no solo estamos modificando el agua pero estamos modificando todo el planeta y los recursos naturales que en él conviven ¿no? con nosotros entonces desde este punto de vista yo quiero invitarles hoy día a que tratemos de desaprender nuestra forma de entender el agua desde estos puntos de vista físicos bioquímicos a entender al agua desde un punto de vista si quieren más integral ¿no? entonces para esto yo quisiera pues partir de un estudio de caso he escuchado he revisado un poco los perfiles de ustedes y hay bastantes compañeros compañeras de Perú de este lindo país que quisiera que nos vayamos un momento hacia este país y a mostrarles un poquito por motivos de tiempo no voy a poder profundizar mucho pero es un caso que nos muestra un poco que el agua actualmente va más allá de los elementos físicos y químicos pero también involucra elementos más sobre todo en su gobernanza más sociales más políticos y más económicos ¿no? y así ha modificado también el ciclo hidrológico donde le llamamos ahora ciclo hidrosocial ¿no? entonces nos trasladamos a esta zona del Perú ¿sí? ustedes tienen rápidamente una fotografía del del desierto del valle de Ica en la zona baja ¿no? que viene de la parte alta de de los Andes peruanos ¿no? donde encuentran ustedes un complejo de la custre ¿sí? y en las partes altas pues vamos a ver algunos sectores que que pues tienen sobre todo comunidades campesinas e indígenas que pues hacen agricultura de subsistencia y agricultura de soberanía alimentaria y en la parte baja pues sobre todo en las últimas décadas se ha visto una expansión bastante importante de la agroindustria exportadora ¿no? un poco para esquematizar este este caso pues en la parte alta ustedes ven en este esquema tenemos la divisoria de las aguas está la vertiente del Atlántico para un lado la vertiente del Pacífico para el otro lado y tenemos aquí en esta divisoria tenemos estos cuerpos lacustres estos sistemas lacustres ¿no? entre ellos están la laguna de Orcococha Caracocha Choclococha ¿no? muchos compañeros compañeras peruanas seguramente los los conocen ¿no? y en la zona baja está el valle de Ica como habíamos visto y una serie de sistemas hídricos que transportan estas aguas desde desde las partes altas a la a la parte más desértica ¿sí? de la costa peruana entonces ¿qué es lo que ha pasado aquí? ya desde los años 50 desde los años 60 se viene planificando digamos esta expansión como reverdecer el desierto y se ha dedicado especial atención al valle de Ica ¿no? aquí se ha intentado trasvasar y se trasvasan importantes cantidades de agua desde este sistema lacustre que ustedes ven en la parte de la vertiente del Atlántico a través de un uno de los trasvases más importantes del pacífico en América Latina y se pasa pues una gran cantidad de agua ¿para qué? para pues promover el tema de la agroindustria y también proveer agua a otros para otros usos ¿no? qué actores tenemos en este en este caso donde vemos que el agua ya no ya no se queda simplemente o no fluye en dirección únicamente de las de la dirección de la gravedad o de las vertientes ¿no? sino que por influjo y por acción sobre todo del ser humano pues también fluye hacia donde están centros de poder en este caso la agroexportación peruana y uno de los centros más importantes de latinoamérica de la agroexportación ¿no? están el gobierno regional de huancabelica por un lado ¿no? 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 las comunidades campesinas que habitan en los altos ¿no? altos alto pampas carahuancho y tambo también y agricultores también del valle ¿no? entre no solo los agricultores que tienen grandes extensiones como los agroexportadores pero también existen agricultores más tradicionales o juntas de usuarios y comunidades que se abastecen ¿no? y otro actor importante es el gobierno regional de Ica ¿no? algo que quisiera compartirles brevemente para esclarecer un poquito más este caso les comparto con a través de un cortito video y quisiera que me confirmen tal vez Saskia si tienen tienen audio porque ahora no recuerdo si si puse el tic en el en el audio cuando compartí mi pantalla pero veamos creo que si lo hice y continuamos en el enlace nacional la ciudad de lima si lo escuchamos muy bien perfecto viene siendo sede de la cumbre de la cop 20 que se realiza del 1 al 12 de diciembre pero además la próxima semana se realizará la cumbre de los pueblos una importante actividad que convocará representantes de las diferentes regiones del país sobre ese tema vamos a conversar con el señor marco antonio guerrero quispe él es miembro de la junta directiva de la comunidad de carguancho de guancabelica como está bienvenido enlace nacional gracias y coméntenos usted va a participar en la cumbre de los pueblos cuál es el motivo que lo ha llevado a participar en este importante evento que reunirá a diferentes dirigentes representantes de nuestro país bien este mire allá en la comunidad de carguancho guancabelica en estos últimos tiempos en esta última década estamos sufriendo los estragos del cambio climático se está sintiendo enormemente allá en esta comunidad de carguancho nosotros somos pastores de alpacas exclusivamente zona ganadera entonces en estos momentos como le digo se está notando los impactos del cambio climático uno de los ejemplos que le puedo citar es por ejemplo los glaciares que eran en las partes altas los nevados perpetuos estos tiempos se han desaparecido ahora son solo un recuerdo de sueños solo un recuerdo esas partes se ven partes peladas desérticas que antes lucían blanco no es cierto no es cierto si se han secado estas nevadas estos deshielos prácticamente no descurre el agua para la parte baja no es cierto eso a consecuencia del cambio climático otro que podemos citar es antes habían diversos puquiales de donde que fluía agua no es cierto agua natural pero en estos momentos hemos visto que ha disminuido ese afluente de agua entonces claro en mi comunidad de Carguancho está ubicado en la parte alta a los 4000 metros para arriba 5000 metros de arriba no es cierto entonces si en esas partes en la parte más alta se están disminuyendo el recurso hídrico obviamente en la parte más baja va a ser más escaso no es cierto entonces esos son los efectos del cambio climático que estamos sintiendo que están padeciendo que están adaliciendo ya que está en boda no solo creo que en Huancabalí que va en la comunidad de Carguancho sino a nivel mundial no es cierto entonces mire a pesar de eso el gobierno central en estos últimos tiempos desde el por no decir desde el año de 1950 ha promovido grandes proyectos para el trasvase de agua no es cierto hacia el valle de Ica ya desde la laguna desde la laguna de Chocolococha no es cierto a través del proyecto especial Tambo Caracocha que es el PETA que opera desde el año 50 no es cierto entonces en estos últimos tiempos el gobierno está impulsando más proyectos de envergadura para llevar recurso hídrico de la parte alta de Huancabelica hacia el valle de Ica entendemos que en Ica la agroexportación ha crecido enormemente no es cierto en estos últimos tiempos creo que es un modelo Ica no es cierto entonces pero sin tener en cuenta que el recurso hídrico está cada vez más escaso se puede decir que la iniciativa puede ser buena pero mientras no beneficie las personas en su conjunto de manera equitativa no se está logrando lo que realmente se busca hay beneficiados por un lado a ciertos grupos y por el otro la balanza se inclina hacia los de mayor peso hacia los más la gente de menos recursos que son los menos beneficiados claro desde luego que sí ¿qué pasa con estos proyectos de envergadura? ¿a quiénes está favoreciendo? obviamente a las personas de poder económico en este caso a los empresarios agroexportadores pero sin tener en cuenta estos proyectos de envergadura sin tener en cuenta sin retribuirle a los pastores de alpacas de las partes más altas que son los agricultores netos los ciudadanos que han venido creciendo siempre allí trabajando claro incluso vulnerando sus derechos incluso estos proyectos pretenden hacer sin la consulta previa sin pedir la licencia social a estas comunidades vulnerando sus derechos a pesar que nuestra comunidad está reconocido legalmente ¿no es cierto? entonces no entendemos cómo el gobierno puede favorecer puede estar de parte de los grandes empresarios empresarios de poder económico ¿no es cierto? a pesar que en la parte alta son gente pobre son pastores de alpacas y no están considerados dentro de de estos proyectos entonces lo que pedimos nosotros es que cuando hay estos proyectos de envergadura la equidad sea igual ¿no es cierto? que ellos está bien entendemos que ICA también se beneficie con estos grandes proyectos pero a la par también nosotros queremos ser también beneficiarios ¿no es cierto? beneficiados claro usted dice que desde 1950 que se vienen desarrollando este tipo de proyectos han notado esta situación que se viene haciendo cada vez más más notoria bueno detengámosle ahí un poco esta esta entrevista que se hizo hace algunos añitos ya sin embargo he creído útil para un poco ejemplificar la posición de de uno de los actores en esta en esta escenario digamos en este caso de gobernanza de de agua ¿no? entonces si nosotros vemos este caso y así nosotros encontramos casos en toda latinoamérica cada vez más cada vez con más desigualdades cada vez en donde el agua fluye más hacia los centros de poder digamos entonces empezamos a ver estos estos matices ¿no? como no como vemos esta ilustración de la parte izquierda aquí tenemos como el ciclo hidrológico está afectado o ha sido afectado y sigue siendo afectado por nuestras actividades ¿no? y sobre todo hacia y afecta hacia donde fluye el agua actualmente ¿no? muchas veces inclusive el agua fluye en contra de la gravedad ¿no? entonces de aquí este este interés y esta idea ¿no? de que desaprendamos un poco o reaprendamos esta esta idea de lo que es el agua ¿no? el agua sigue siendo agua ¿no? lo sabemos todos pero desde el punto de vista de gobernanza y desde el punto de vista de lo que estamos viviendo a nivel mundial y en latinoamérica ni se diga que es uno de los continentes o subcontinentes más desiguales del mundo ¿no? el agua es cada vez en esencia más social más política y más económica ¿no? y desde este punto de vista es que el ciclo hidrológico ya no es tan lógico el ciclo hidrológico ya no obedece muchas veces a esas leyes naturales que nos han enseñado y que hemos aprendido desde la escuela primaria sino que se complementa con esta idea de que el ciclo hidrológico es un ciclo social también ¿no? en donde el ciclo la parte hidrológica se ve muchas veces como veíamos en ejemplos que mostraba Bert mucho por la intervención humana ¿sí? sea para promover procesos de conservación pero también para promover conservo procesos de de desmedro ¿no? en cantidad y en calidad del agua ¿sí? entonces una vez tenemos esta idea general sobre agua este reaprendizaje si quieren llamarlo de alguna forma pues pasamos al otro elemento que es importante ¿no? ¿por qué? ¿qué es primero la justicia hídrica? pues sé que una compañera también ha trabajado con ustedes la semana pasada sobre sobre esto me parece que que Rosana ha trabajado desde este enfoque también este sin embargo el tema de justicia hídrica es una alianza creada ya hace varios años que intenta entender cómo se generan injusticias hídricas ¿sí? como la que vemos aquí ¿no? esto es unas fotografías tomadas en un embalse en la costa ecuatoriana donde pues hace muchos años fue ofrecida agua para riego para consumo humano etcétera a las comunidades campesinas pero al final al pasar de los años no se ha logrado y pues tenemos estas evidencias de hace un par de años ¿no? entonces ¿cómo llegamos digamos a tener escenarios de injusticia hídrica? esto es importante y es una de las cosas más importantes que hace la alianza ¿no? ¿quién se beneficia y quién se perjudica? ¿sí? hasta cierto punto nosotros estudiamos esos escenarios de ganar ganar y nos preguntamos un poquito quién gana quién pierde cómo se da ese proceso de ganar ganar o ganar perder más comúnmente lo que está pasando en la actualidad ¿no? y en contraste a lo que les mostraba de estas imágenes del embalse pues tenemos otras par de imágenes de la ciudad de Guayaquil uno de los barrios más adinerados de de esa ciudad que queda en la costa ecuatoriana que recibe agua hay ahora sí agua potable de este embalse ¿sí? que queda a 200 kilómetros aguas arriba de la ciudad ¿sí? entonces aquí viene un poco ese llamado de atención a bueno qué estamos haciendo en al implementar modelos de gobernanza de agua cualquiera sea este modelo de gobernanza entonces cada vez lo que estamos haciendo cuando implementamos este tipo de modelos lo que estamos haciendo es ahondando elementos que causan injusticias ¿no? injusticias en términos de reconocimiento cultural es decir de reconocer a actores como importantes como merecedores como sujetos de derechos como en el caso de de los compañeras y compañeras de las comunidades afectadas por este embalse ¿sí? otros elementos de cómo están afectados en su capacidad de participación no una participación que se hace comúnmente en los proyectos con una participación pasiva apolítica sino con una participación política en donde los actores tienen voz y voto y que pueden decidir sobre su futuro y el futuro de sus aguas también ¿no? ¿hacia dónde van las aguas? ¿por qué conservar las aguas? ¿para quién las conservamos? nosotros mismos vamos a tener acceso a agua ¿no? y desde ese punto de vista la participación política es otro de los ejes importantes que tratamos de entender y por último si tenemos entendimiento sobre los elementos de reconocimiento cultural es decir reconocer a a los a las personas como sujetos y actualmente a los ríos también como sujetos de derechos ¿no? y su participación política en el quehacer diario de la gobernanza de los modelos de la implementación de los modelos de gobernanza del agua pues lo que intentamos es entender cómo se da esa distribución del agua ¿no? como quién recibe más quién recibe menos por qué quién recibe agua de mejor calidad quién recibe agua de menor calidad por qué en qué momentos ¿sí? y a partir de eso otro nivel que tenemos desde la alianza es el tema de incidencia política ¿no? uno de los elementos de incidencia política más importantes por ejemplo en Ecuador ha sido la constitución del 2008 en donde se ha logrado a través de estos enlaces entre la academia y instituciones gubernamentales no gubernamentales y el activistas pues promover a a la naturaleza y a los ríos como sujetos de derecho ¿sí? ya no sólo los seres humanos sino también los ríos ¿sí? entonces pues este es un poco el enfoque que les invito a trabajar y incorporar en sus trabajos ¿no? de preguntarse quién gana y quién pierde en los modelos de ganar-ganar ¿no es cierto? siempre hay que entender un poco más esos matices entonces desde ese punto de vista pues los problemas pintamos que los problemas en torno al agua son siempre problemas de justicia ¿no? problemas de acceso problemas de control problemas de distribución de agua problemas de calidad de agua ¿no? y siempre están vinculados con elementos transversales como de clase de de raza de género ¿no? entonces con este segundo elemento ¿sí? pues pasamos al último elemento si quieren la herramienta más práctica de este de esta de esta segunda parte de la mañana ¿sí? hemos visto recapitulando el tema de bueno entendamos al agua de una manera más integral más holística porque es importante en el mundo contemporáneo el segundo elemento si entendemos al agua sí entonces el mundo en que vivimos la Latinoamérica en donde vivimos basada en relaciones de desigualdad ¿cómo está afectando el tema del acceso del control de la distribución del agua y entenderlo en términos de justicia hídrica ¿no? o si quieren de injusticia hídrica y bueno ¿para qué nos sirve? ¿cómo cómo lo incorporamos en nuestro trabajo diario? pues dentro de esta de esta idea de justicia hídrica dentro de este concepto de este elemento de justicia hídrica pues tenemos cuatro niveles para entender las problemáticas en torno a la gobernanza o para contestar esas preguntas de quién gana y quién pierde ¿no? entonces tenemos cuatro niveles cuatro niveles que van de menos abstracción a mayor o menor abstracción a mayor abstracción van desde recursos de menor abstracción pasando por los contenidos o normas la autoridad y los discursos son la parte de mayor abstracción ahora les explico brevemente de todas maneras he compartido un poco de literatura sobre sobre la charla de hoy en caso les interese profundizar primero el primer nivel de abstracción pues son los recursos ¿por qué le llamamos un nivel de abstracción menor? es porque cuando vemos una injusticia normalmente la notamos a través de nuestros sentidos ¿no? la observamos la escuchamos la vemos ¿no es cierto? y estamos viendo por ejemplo ahora en las imágenes que les mostraba ¿no? mientras que en un barrio rico de la ciudad de Guayaquil usan el agua de este embalse que queda 200 kilómetros para llenar sus piscinas y tener agua corriente a diario en sus casas campesinos y comunidades que están dentro del mismo embalse no tienen acceso a agua segura ¿no? entonces ahí es cuando nosotros vemos en primera instancia una injusticia ¿no? a nivel de los recursos ¿quién accede? ¿cuánto? ¿en qué momento? ¿cómo? ¿no? ahora para entender a más profundidad esta injusticia pues vamos a entender qué normas o qué reglas están detrás de esa injusticia material es decir que legislación como el caso chileno que ahora ha cambiado o se perfila a cambiar que ha permanecido desde la dictadura de Pinochet con una legislación claramente neoliberal que ha provocado el mercado de las aguas en Chile entonces pero no sólo nos referimos a las normas legales que están vinculadas al Estado y a los gobiernos sino también a normas y reglas más constitucionarias del día a día de las usos y costumbres como lo llamamos también entonces ¿qué normas y qué reglas están permitiendo que el uso de los recursos se dé de una u otra forma? ¿sí? por eso es un segundo nivel de abstracción entonces nos lleva a un nivel de entendimiento un poco más profundo y de análisis más profundo para ir más a profundidad entonces una vez que tenemos el entendimiento sobre cómo se distribuyen cómo se accede cómo se gobierna los recursos a nivel material pues y qué normas y qué reglas están promoviendo esa esa forma de gobernanza del agua pues vamos a ver a qué autoridad está legitimando esas normas qué autoridad está impulsando esas formas de acceder al recurso esas reglas ¿no? y qué autoridad está creando esas normas es la autoridad nacional vinculada al estado a los gobiernos es una autoridad más comunitaria es una autoridad multinacional que está promoviendo ciertas reglas o ciertas normas ¿no es cierto? como en el caso de la agroexportación qué normas o reglas están siendo promovidas para que el agua se vaya desde las alturas de Huancabelica hasta el desierto de Ica ¿no? hace muchos años muchas décadas podíamos considerarlo esto una locura pero ahora se da pero qué autoridad está promoviendo la autoridad del mercado la autoridad del gobierno vinculada al estado la autoridad local vinculada también a las a las comunidades ¿sí? y finalmente vamos a entender qué discursos es decir qué discursos están detrás de esas autoridades qué discursos están detrás de los reglamentos de las reglas de las normas que están impulsando ciertas formas de gobernanza de agua ¿sí? por ejemplo pensemos y ahora en el juego de roles que vamos a tenerlo enseguida pues vamos a pensar qué qué normas o qué reglas también volviendo al caso de que nos compartía muy interesante Bert qué normas y qué reglas están impulsando qué discursos están impulsando el modelo de fondo de agua ¿no? donde se inserta pago por servicios ambientales pero también se inserta una un mosaico de otras actividades ¿sí? qué discursos están detrás qué autoridades están detrás qué reglas están detrás del uso o desuso o gobernanza o no gobernanza de el recurso hídrico en este caso ¿no? entonces al utilizar este marco analítico nosotros podemos entender como hacemos en la alianza entender de primera mano qué es lo que está pasando en distintas realidades en distintos casos y a partir de eso promover incidencia política a través de nuestros aliados más políticos ¿no? bueno y con esto yo quisiera terminar no 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 Gracias por ver el video.